Muy buenos días amigos de Periódico Central, mi nombre es Mariana Salinas y nos encontramos desde el complejo universitario de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla, donde pues bueno, se está desarrollando la segunda jornada de vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores en la capital de Puebla, únicamente es para los residentes del sur de la capital poblana. Este es el acceso 17, vemos como las brigadas encargadas de esta jornada están intentando organizar a las personas, vamos a caminar un poco más para allá, desde muy temprano hay mucho tráfico a los alrededores de Ciudad Universitaria. Identificación oficial con fotografía, INE, INAPAM, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte. Dos, turno debidamente impreso. Tres, comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses en original y copia. Cuatro, copia del CUR. Nota importante, recuerda que el domicilio que aparece en tu turno deberá coincidir con el comprobante de domicilio. Este es el lugar, Facultad de Cultura Física. Verifica que sea el que aparece en tu turno. No se sabe cuántos turnos, cuántas personas se van a vacunar hoy, pero vean, las filas van desde la puerta 17, desde más o menos la avenida San Claudio, en esta zona de San Manuel. Y bueno, hay muchas personas esperando ya su turno. Esta jornada de vacunación desde ayer se caracterizó por ser muy caótica. Ayer hubo un retraso de más de 10 horas. A la una de la tarde comenzó, pues todo este desastre, pues muchas personas asistieron en el horario que no les correspondía, muchas de ellas sin cita también. Hasta el momento esta fila está organizada en tres bloques. En tres bloques. No se sabe cuántas vacunas van a entregar, van a aplicar este día, pero pues bueno, en diferentes puntos se encuentran algunas personas avanzando. Aquí podemos ver que viene avanzando un grupo. Muchos acompañados de sus familiares. Y es que bueno, muchos intentando prevenir, intentando llegar un poco más temprano, llegan en el horario que no les corresponde, y pues bueno, eso provoca que pues las personas se aglomeren en la fila, que esperen muchas horas. Y bueno, también el personal encargado de aplicar la vacuna, bueno, pues no es suficiente para toda la cantidad de gente que ha llegado este día. Y bueno, desde ayer. Pues la experiencia que se tuvo en la primera jornada de vacunación fue que los adultos mayores pues llegaban a un horario que no les correspondía, lo que va a provocar que pues tengan que esperar más horas, e incluso si llegas al, al, en la cita, a la hora estipulada que arrojó la página en donde se registraron y donde se dieron, se otorgaron los turnos, bueno, pues aún así tendrás que esperar un tiempo más, pues van retrasadas, van retrasados los horarios debido a que muchas personas no llegan en el horario establecido. Esta vila, tan solo de la puerta 17, aún no termina, ya estamos en la, cerca de la facultad de economía y bueno, pues es un largo, un largo trayecto desde la facultad de cultura física en la avenida San Claudio, altura avenida San Claudio de la colonia San Manuel. Este lado podemos ver cómo rocían a las personas con algún tipo de sanitizante, pues para que finalmente logren ingresar. En este punto, pues bueno, hay tres accesos. En este punto, pues bueno, hay tres accesos. Aquí podemos ver cómo pues elementos personal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Protección Civil, pues bueno, revisan los documentos que traen los adultos mayores. Sin embargo, pues bueno, así la aglomeración en estos momentos. En este momento hay tres puntos de vacunación en esta, en algunas instalaciones. Aquí, bueno, pues es el acceso de la puerta 17. Las filas de adultos mayores están, bueno, siendo ordenadas conforme al horario. La primera fila que se encuentra del lado derecho de este acceso son los que tienen cita a las 11.20 de la mañana. La segunda fila son los que tienen cita desde las 8.50. La tercera fila a las 8 de la mañana. 9.40 de la mañana. Y bueno, esta fila 10.30. Así ha comenzado a ser organizada esta, estas filas. Hay tres puertas de acceso, la 4, la 6 y la 17. La 4 se encuentra, hay otra que se encuentra cerca de la arena BOAP. La fila del acceso 17 sigue hasta la facultad de administración. Hay muchos adultos mayores que llegan acompañados de sus familiares justamente pues para apoyar la en la espera, pero pues finalmente eso provoca más aglomeración porque pues bueno, la gente sigue aquí concentrada. Aquí podemos ver que bueno, pues, muchas personas siguen esperando. Algunos de ellos se acercan a preguntar cómo obtener un turno, qué se puede hacer para recibir la vacuna contra la COVID-19. Esta jornada de vacunación fue anunciada desde el viernes 26 de marzo. El registro para obtener un turno fue en línea. Los turnos que fueron otorgados en línea, bueno, pues, se agotaron en menos de 36 horas para todos los residentes de la capital poblana que viven al sur de la ciudad. Ok, bueno, vemos que personal de protección civil, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentan que las personas tomen sana distancia dentro pues de esta fila. Esta fila es del horario de las 9.40 de la mañana. Bueno, pues, la gente finalmente no comprende las instrucciones y pues siguen aglomerados. De pronto algunos se recorren, pero así transcurre el segundo día de vacunación contra la COVID-19. Muchas personas han llegado mucho tiempo antes de la hora convocada para su cita y, pues, bueno, finalmente se va a provocar que esperen más tiempo del necesario. Han llegado aquí desde antes de las 11.20 de la mañana. ¡Vamos, vamos, vamos! Los alrededores de la ciudad universitaria, bueno pues muchos autos están estacionados, lo que pues también genera un conflicto para autobuses y autos que transitan diariamente esta avenida. La ciudad universitaria, bueno pues también genera un conflicto para autobuses y autobuses y autobuses. La ciudad universitaria, bueno pues también genera un conflicto para autobuses y autobuses. Los adultos mayores que vinieron hoy a recibir la cuna contra la COVID-19, aquí vemos que bueno después de estas vallas es un desorden total. Algunos elementos intentan organizar, pero la verdad es que muchos adultos mayores no tienen claro cuál es la fila de qué horario. Muchos llegan antes de la hora establecida, bueno pues con la esperanza de recibir su vacuna en tiempo y forma, sin embargo bueno el retraso será de varias horas ya que pues muchos han llegado antes. En estos momentos, bueno pues personal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana del municipio de Puebla, Protección Civil Municipal y bueno personal de la ciudad universitaria de ABUAP están apoyando en este proceso de vacunación. Otra historia. Otra historia. a pesar de que bueno pues pareciera que es un proceso ágil bueno pues no lo es la fila no avanza por muchos pasos las personas siguen esperando muchas de ellas bueno pues en horarios distintos a los que fueron convocados siguen porque esperan un poco más o porque llegaron antes aquí vemos como algunos van llegando primero solicitando informes justamente en la parte 17 son mandados al final de la fila de vallas y de cintas que marcan las filas para el proceso de vacunación los documentos que están solicitando bueno pues es justamente el turno que arrojó la página web la brigada corre caminos en la curb alguna identificación oficial ya sea inapam ine pasaporte también están solicitando un comprobante domiciliario bueno pues justamente para asegurarse que sean de las colonias aprobadas avaladas por por la sociedad general que indicó que serían cierto número de colonias para recibir la vacuna contra la comisión nos vamos acercando un poco más a la a la entrada a la puerta 17 donde justamente los adultos mayores ingresan para ser vacunados y en donde también esperan bastante tiempo o sea si bien aquí es un tiempo de espera para llegar y obtener la vacuna bueno pues dentro del recinto dentro de ciudad universitaria tienen que pues seguir esperando ya que el personal que había venido a aplicar la vacuna contra el coronavirus no es suficiente no es suficiente y bueno pues eso finalmente se ve reflejado en las largas filas de espera en en este segundo día de vacunación contra la COVID-19 ellos la ということa Aquí podemos ver que muchos adultos mayores son discapacitados, vienen en silla de ruedas, en andaderas, en muletas y bueno pues finalmente esto también complica el proceso. Aquí podemos ver como ya comenzaba a avanzar la fila con el turno de las 8.40 de la mañana. Son las 9.20 y la fila de las 8.40 aún no termina. Aunque parece que por esta parte pues el proceso es ágil, lo cierto es que no lo es, a pesar de que aquí, bueno, las vallas lucen vacías, la fila, ¿no?, que siguen esperando. De este lado han sido habilitados unos sanitarios portátiles. Apenas está avanzando en estos momentos esta fila con horario de las 8.40, sin embargo, pues bueno, no es suficiente porque ya son 9.20 y apenas están ingresando una parte de algunos adultos mayores. La mazogna de los 10.40 de la segunda parte de los 10. La Baja Baja No, es que estoy en vivo. Estoy en video en vivo. Ahorita le mando. Le mando 10 minutos de lo que acabo. ¿Le mando? Le mando un video de un pleito. Bueno, no un pleito grande, pero un pleito. Le mando un pleito. Ahorita que cargue. Deme 10 y le llamo. Bye. Ahorita, bye. De este lado de las vallas, bueno, pues justamente hay familiares esperando que sus padres, que sus abuelos finalmente tengan una, el acceso a la vacuna contra la COVID-19. Para el apoyo de los trámites, también se han habilitado algunas preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a movernos a uno de estos puntos de apoyo, pues también finalmente para conocer cómo es que apoyan a los adultos mayores y a sus familiares a todo este proceso de vacunación. Por aquí vemos que el sitio de copias, las papelerías que rodean CEU finalmente regresan a la vida. Bueno, pues porque durante mucho tiempo ha estado, durante más de un año, ha estado cerrada Ciudad Universitaria. Gracias. 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 Gracias.